MASTIC, mejores oportunidades. Colombia 4.0 y Héroes Fest, los dos eventos más grandes de emprendimiento y tecnología realizados desde el gobierno nacional, se unen con el fin de llegar a más colombianos y tener un impacto positivo en la economía naranja de las regiones. Me le quito el sombrero a todos los emprendedores, creo que es de las tareas más difíciles de hacer, pero estamos tratando como gobierno de asegurarnos que las herramientas a través de SEMPRENDE, pero a través de estas plataformas, a través de estos eventos, esté ahí todas las herramientas para que puedan ser exitosos en este empeño. Los Ministerios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa unen esfuerzos dando ejemplos sobre lo que es el trabajo colaborativo. Encontramos el mejor escenario para que vengan y realmente creamos que estamos en el momento para emprender en Colombia y transformar el país a través de eso, que es el emprendimiento. Yopal, 15 y 16 de agosto. Bogotá, entre el 25 y 27 de septiembre. Barranquilla, 6 y 7 de noviembre. Y Pereira, el 21 y 22 de noviembre. Son las ciudades que tendrán la posibilidad de conocer a los líderes del emprendimiento, las industrias creativas, la tecnología, la cultura digital y la innovación. Porque acá empieza realmente el cambio en Colombia, el cambio de cómo vamos a integrar las comunidades digitales, que somos independientes, con los planes que hay de gobierno y prueba de esa buena voluntad, es que ellos mismos se están uniendo para liderar todo el proceso de cómo integrar realmente el ecosistema de emprendimiento y cómo generar el mayor beneficio para todos los emprendedores. Jaime Jiménez y Andrew Engy, entre otros muchos speakers de Talla Mundial, hacen parte de este evento para creativos e innovadores. Pensar en grande no viene únicamente de las grandes, grandes empresas, sino que pensar en grande empieza desde las pequeñas iniciativas. Juntos somos más, en la medida en que nosotros podemos encontrar quienes están haciendo temas que complementan lo que estamos haciendo nosotros. Es un momento en el que Colombia está pensando en grande.